De repente, ocho personas en casa y ahora solo estamos dos. ¿Dónde está el resto? Es que he ido súper tranquilitas, eso, sin nadie esperándome. Mirad, ya están las cositas para San Valentín. Voy a ir a comprar algunos detallitos de Navidad. Hola, cariño. A ver las vistas, guau. Y bueno, tengo que decir dos cosas. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos y bienvenidos al penúltimo vlog más. No me puedo creer que esté diciendo esto, que haya pasado todo el mes y que haya conseguido subir todos los días. Así como que sé que me he forzado mucho, me he organizado mucho y todo, me parece increíble. Cada vez que hago las miniaturas y pongo el número, pues 20, 21, 22, 23, me parece súper fuerte. He ido a andar sola porque Pau y su familia se han ido a Las Vegas. Yo no tenía vacaciones, entonces no me he ido. Se fueron ayer después de, sí, a las 3 y media, a las 4, porque Pau ayer sí que trabajó. Vuelven el 24, no, el 23 por la noche. O sea, vuelven justo para antes de Nochebuena. Y bueno, tengo que decir dos cosas. Ayer fue mi primera noche sola, he dormido mal porque he pasado miedo. Me da miedo, no me duermo, cualquier ruido me despertaba. Como que me da miedo que en las casas americanas yo qué sé, yo creo que... ¿Qué pasa? Estaba llorando aquí. ¿Qué lloras tú? Y está, está así, todo el rato buscando a ver cuándo vienen. Ha estado, de repente, 8 personas en casa y ahora solo estamos dos. ¿Dónde está el resto? Y eso, yo tengo la sensación de que es muy fácil meterse en una casa americana, ¿no? Por el patio, es como que salta. Los cristales, no lo sé, no sé. Es que me he pasado miedo. ¿Qué pasa? No sé qué quiere, me salta. ¿Para qué la coja? No sé lo que quiere. ¿Qué es? ¿Miras por la ventana? ¿Eh? Y luego, aunque me da pena, evidentemente, no haber ido con ellos o me da más tiempo para pensar que eso, que es la semana de Navidad. Tengo mucho trabajo y también tengo ganas de descansar y cómo estará mi bola y no hacer absolutamente nada. Así que, nada, me voy a acompañar en el día de hoy. Voy a prepararme ahora el desayuno. Y voy a hacer deporte, pero me ha bajado la regla y me duele bastante la tripa. Así que voy a ponerme a desayunar y en un ratito empiezo ya a trabajar. Ya que hoy me voy a quedar en modo legging y sudadera, voy a ponerme algo de maquillaje porque tengo algunas reuniones y así tengo mejor cara. ¡Qué pasada! Es el París, ¿no? Sí. ¡Qué guay! ¡Hola! Mira. Hola, cariño. A ver las vistas. What? ¿En serio? ¡Qué pasada! Estamos en la habitación, o sea, en el piso más alto. ¡Qué guay, Pau! Aquí es donde yo dormí, que es la habitación del cine. Hola, Pau. ¿Dónde salieron Andorra? ¡Qué rico! Vale. ¡Chao! ¡Qué fuerte! Me acaba de llamar, a ver... Me acaba de llamar Pau y me ha contado porque anoche yo me fui a dormir súper pronto, como a las 9 y media me metí en la cama o algo así. Y cuando ellos llegaron yo me desvelé porque tuve una pesadilla, eran las 12 y llegaron a Las Vegas a las 12. Total, que se quedaban en el París, que es el hotel donde nos quedamos nosotros después de nuestra boda y nos encanta. O sea, para nosotros es como el mejor hotel de esto porque está súper bien situado y relación precio... La calidad-precio es de los más chulos y está muy bien de precio. O sea, siempre hemos ido en tres semanas, eso sí, pero bueno, que está bien de precio y que nos encanta. No sé qué, no sé cuánto, bueno, pues que fueron. Habían reservado tres habitaciones y le dieron el penthouse, como el apartamento que hay arriba. Tiene sala de cine, tiene sala de conferencias, tiene salón, tres dormitorios, baños con jacuzzi... Todo vistas al velayo que está enfrente con la fuente del velayo. Bueno, estaban emocionadísimos. Le dijeron que Stevie Wonder se había quedado ahí también. Bueno, no sé, estaba súper emocionado. Me ha llamado esta mañana, me lo ha dicho y ahora me ha llamado para enseñarme la casa. Me ha dicho que he grabado un vídeo. Si ha grabado el vídeo del penthouse os lo pondré por aquí. Y si no, yo lo he visto por videollamada. Así que bueno, muy fuerte. Estaba súper, súper contento. Bueno, él y todos los demás. Súper contento porque imagínate qué más si te esperas. Habitaciones que están súper bien, las habitaciones de ese hotel, pero que te dan pues eso. O sea, había un pasillo enorme que llevaba las habitaciones. Brutal, como un piso. O sea, un piso, un penthouse es un piso en la planta más alta con todas las vistas del street. Muy guay. Me da pena no haber ido. Vuelta a la realidad. Yo tengo que seguir trabajando. Ha pasado un buen rato para mí, un segundo para vosotros. Es ahora la una de la tarde y acabo de hacerme pasta porque básicamente no que llevo todo el mes comiendo pasta y pizza, pero es lo más rápido para hacerme. No tengo lechuga, no tengo nada para hacer una ensalada. Quería hacerme una ensalada con tofu, pero tengo el tofu y no tengo la ensalada. Así que he dicho pasta y a volar. He estado trabajando mientras se me hacía. Y ahora voy a parar eso, 10 minutillos a comerme el plato de pasta. Voy a abrir allí, que le he abierto para que salga y no sé si la escucháis ladrando. ¡Que peleas tanto! Listo, aquí tengo el plato, que por cierto estoy trabajando aquí porque en el despacho no solamente está la cama, sino que están las maletas y todo. Y está todo como un poco apretado, así que digo, me vengo aquí, que no hay nadie en toda la casa. Y estoy más ancha, hay luz, no estoy tan apretada, no tenemos que ir por encima de las maletas ni por encima de la cama. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Tú no tienes pasta. Ahora te pongo mamá de comer, ¿vale? Casi las 7 de la tarde son, y mirad donde tengo el ordenador. Hemos estado Gigi y yo editando este vídeo hasta ahora. Por cierto, no sé si oís el... Ok, Google, apaga el termostato. Ahora se va a bajar el ruido. Que es que yo creo que se tiene que oír, porque estoy... O sea, aquí en el pasillo está la máquina esa. Es que mañana, además de ser el último vlogmas, mañana es mi último día de grabación, mañana estrenan Emily en París. Entonces quiero tener la tarde para tirarme aquí. O sea, hoy me tengo que lavar el pelo, quiero ir a comprar unos regalos de Navidad. Es como que esto lo iba a hacer mañana, pero me acuerdo de que mañana estrenan Emily en París. Y he dicho, no, 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 mañana es la tarde para mí y para cerrar los vlogsmas con vosotros hablando. Y bueno, he apagado eso para nada porque sigue haciendo ruido. Pero bueno, el caso, eso, que voy a ir a comprar algunos detallitos de Navidad a TG Maxx y a un centro comercial donde hay un Anthropology. Y quiero ver lo que veo en las dos tiendas. Porque no me apetece ir al centro, son las 7 de la tarde, luego eso. O sea, se me hace muy tarde. Y hoy también es Taco Tuesday y había dicho de no ir al sitio de los tacos. Pero ya que cojo el coche, digo, igual sí que voy. Y vamos de cita, mi niña y yo. Sí, porque en ese sitio tienen menú para esta princesita. Y ya he pensado, no voy porque me da pereza ir hasta allí sola, tal, no sé qué. Pero ya que cogemos el coche, bueno, ya veremos si nos apetece o no. ¿No, Gigi? A ti te da igual, ¿verdad? Porque no te enteras. No lo piensas hasta que estás allí. Pero yo sí lo pienso, estando aquí. No quiero volver muy tarde por eso, porque me quiero lavar el pelo y todo. Así que nos vamos a poner en marcha. Nos vamos. Uno de los regalos me hace mucha ilusión y es ropa de bebé para mi cuñada. Así que voy a ir a mirar ahí lo primero. Mirad, ya están las cositas para San Valentín. Mirad esta que mona, rosa. País ideal. Y estas pampas, qué bonitas. Por aquí hay más cosas de San Valentín ya. Esta de corazón. Esta redonda pero rosa. Acabo de llegar a casa, no ha habido tacos y no ha habido Anthropology por una razón. Porque he ido a ti y Max y estaba tan contenta allí. Y he estado como media hora en la cola. Se me iba a partir la espalda con Gigi. No nos movíamos. Y cuando he salido a ti y Max eran ya las 8 y digo, ni de broma, me voy ahora con el coche al Anthropology. Tampoco sabía que ahora cerra, igual cierra las 8, igual cierra las 9, no lo sé. Y como que ya no he bajado en esa dirección, tampoco he ido a los tacos. Pero sí que me ha llegado el súper que quería llegar de todas maneras para comprar para mañana algo. Y os he dicho que me apeticía ensalada hoy y he visto el brócoli. Y en realidad algo que me apetece muchísimo es brócoli. Así que he comprado brócoli, tomates cherry, un pepino y dos aguacates. Y eso ha sido todo. Eso es lo que voy a comer. Creo que tofu con ensalada, brócoli cocido, que me encanta. Y voy a intentar comer estos días un poco menos, pues eso, tanto pan, tanta pasta, tanto... Pues siento que llevo un mes de no hacer deporte, de comer nada más que, pues eso, comer fuera o comer dentro. Pero comer patatillas, comer pizza, comer... Y es que no me siento bien, estoy como hinchada todo el rato. Así que voy a aprovechar estos dos días para comer comiditas chicas y que me sacien, pero que no me dejen súper hinchada. Y luego en TG Max he cogido este pijamita que me parece precioso, con los animalitos. Y tiene, no sé, me ha parecido monísimo, con cremallera. Para que sea rápido y fácil de poner y de quitar. Y luego lo que más me gusta es esta mantita, es 100% de algodón. Bueno, es un gustazo, lo comodita que es. Por aquí es gris entera y por aquí tiene animalitos. Quería que todo tuviese animales. Y bueno, estoy encantada con lo que he cogido. Me gusta mucho, espero que a ellos también les guste. Y luego para nosotros he cogido esta bolsa de la marca Stasher, que son todas las bolsas que nos Pau y yo compramos para congelar cosas o para meter en la nevera. Y de este tamaño grande, tenemos muchas de este tamaño, o del tamaño L así, o el del palmo. Pero del grande, grande, tamaño como folio, que no es un folio. No teníamos, así que he cogido esto. Y luego también he cogido pasta de dientes, que no sé dónde está, pero da igual. Una que os enseñé el otro día que se llama Davis, que compré en tarde. Pues esta mantilla y más rebajada, 4 dólares. Así que evidentemente la he cogido. Me ha llegado un clip más de mi prima esta, la que vive más al sur, en California. O sea, aquí viene como una foto, pero no la quiero enseñar. Esa ha sido mi tarde, no he grabado mucho también porque llevaba allí, llevaba el bolso. Las cosas que iba comprando, que como no pensaba coger mucho, no cogió ni carro, ni bolsa, ni nada. Lo traía todo así, entonces no a la vida con la cámara. Voy a limpiar el brócoli, a ponerlo a cocer y mientras se cuece, me voy a cocer al vapor. Y mientras se hace, me voy a la ducha. De noche me da miedo salir a andar con Gigi, así que le voy a dar esto para que juegue un rato. Angélico, mi niña, que desde esta mañana está todo el día durmiendo. Pero ahora empieza a hacer ruido. Ese muñeco lo trajimos de España y le encanta. ¿Veis que hace ruido? ¡Sí! Y aquí está mi pelo. A las 10 de la noche acabo de terminar de cenar. Es que ha sido un gustazo mi plan, mira quién tengo aquí otra vez. No sé si para. ¿Ya estás aquí otra vez conmigo? Sí. Qué besito más precioso. Pues me fui a la ducha. No, antes de irme a la ducha ordené y limpié la cocina porque estaba regulín de anoche, de esta mañana y de mediodía. Que a mediodía egipcé de comer y sobre la marcha comí, sobre la marcha trabajé y me fui. He hecho eso para mañana levantarme con la cocina ordenada, limpia. Luego, ¿qué más he hecho? Me he ido a la ducha, he sido responsable, me he lavado el pelo. Ahora lo tengo, pues eso, que se me está secando solo. He comido viendo un blog más. Un blog más no mío, un blog más de otra persona. Súper a gusto, súper a gustico. Y ahora son las 10 menos algo. Es verdad que se me ha hecho un poco tarde. Es que he ido súper tranquilita, eso, sin nadie esperándome, sin horario, sin nada. He ido súper a gustico, me he puesto mis cremas, mis cosas. Creo que voy a cerrar aquí el vídeo porque planeo eso, llevarme el ordenador a la cama y relajarme. No quiero estar en el salón. Porque me rayo. Llega un momento en el que me rayo. Como hay tantas ventanas negras, me da la impresión de que hay alguien fuera. Y es que me estreso y ya no me relajo. Entonces, prefiero irme a la cama, cerrar todo, poner la alarma y ya hasta mañana. Así que voy a cerrar el vídeo de aquí y hoy. Espero que hayáis disfrutado de este día conmigo en solitario. Ha sido un día de trabajo, ha sido un día largo. Y encima, pues eso, antes de vacaciones. Porque tengo festivo el 24 y el 27. Así que tengo muchas cosas que terminar. Estoy contenta de que aún así he hecho blog. Porque esta mañana salí a andar y a la vuelta de andar dije, bueno, no grabo blog. Da igual, no grabo blog. De hecho, os iba a subir un vídeo que grabé en Target. De la decoración de Navidad en Target. Y no lo he grabado. O sea, no lo he grabado. Lo he grabado, pero no lo he editado ni lo he subido. Y no quiero cerrar los blogs más con ese vídeo. Entonces, dejadme en los comentarios si os interesa que los suba. Aunque sea, pues eso, después del día de Navidad. Gigi, os manda un labetón súper grande. Y nos vemos mañana en otro blog más. ¿Verdad, Gigi? Dile que nos vemos mañana. Dile que nos vemos mañana. Amén. Ven, Gigi, ¿quiere agua? Vamos, vete, te voy a poner la gota. Ven, Gigi, ven aquí. Ven. La gotita. La gotita antes de dormir. Muy bien, qué fresquita, qué buena. Ahora, ven. Vamos a dormir. Se viene aquí conmigo. Vamos a dormir. Sí. 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 Gracias por ver el video.